Si me comprendieras Si me conocieras Qué feliz sería Si me comprendieras Y me conocieras Jamás llorarías Ya que estando lejos Tú no eres ajeno Porque vas conmigo Tus fieles reflejos Alivian mis penas La noche es testigo Si me comprendieras Si me conocieras Jamás dudarías Y mis condiciones Serían las razones Que tú aceptarías Si me comprendieras Tan siquiera un poco Todo cambiaría Porque al fin verías Que por ti estoy loca Que sabes tú Lo que es estar Enamorada Que sabes tú Lo que es vivir Ilusionada Que sabes tú Lo que es sufrir Por un cariño Por un cariño Que sabes tú Lo que es llorar Igual que un niño Que sabes tú Lo que es pasar La noche en velar La noche en velar Que sabes tú Lo que es querer Sin que te quieran Que sabes tú Lo que es tener La fe perdida Que sabes tú Si tú no sabes Nada De la vida Si pudiera expresarte Como es de inmenso En el fondo de mi corazón Mi amor por ti Este amor delir Este amor delirante Que abraza mi alma Es pasión que atormenta Mi corazón Siempre que estás conmigo En mi tristeza Estás en mi alegría Y en mi sufrir Porque en ti Se encierra Toda mi vida Si no estoy contigo Mi piel No soy feliz Es pasión Delirio De estar contigo De estar contigo Y yo soy dichosa Mi bien Porque me quieres también No soy dichosa Y yo soy dichosa Amos Están contigo Mi bien Cosa Están contigo Esa Y yo Están contigo Y yo Están contigo Mi bien Todos Si tú Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.